Las historias reales siempre superan la ficción, porque ahí están, pasaron en algún momento Del tiempo y del espacio, vivieron en la misma tierra, en el mismo entorno en el que tú estás viviendo ahora mismo ¿Que por qué no morí de hambre durante casi ese mes? Pues porque llegué a comer desde ratas hasta carne humana y su sabor es agradable Y gracias a su sangre no me deshidraté Al principio fue duro, pero el hambre y la necesidad me orillaron a eso Yo no los maté, ellos ya habían muerto Ella siempre recordó durante su encierro en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica Del Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México Y contaba con lujo de detalles su atroz experiencia de cómo sobrevivió Desde los primeros días de septiembre del año 1972 Hasta ser nombrada la niña caníbal del metro Takubaya Y no era nada agradable oírla decir que nunca olvidará Como por culpa de la gente que ese día se amontonó en el metro de la línea 1 Su mamá la perdió y la olvidó por completo Y su corazón se llenó de odio y resentimiento Y eso provocó un daño grave e irreversible que más adelante le cobraría factura Ella narraba que ese día ya no bajó del tren Y este la llevó a los garajes O túneles de Takubaya Al famoso tapón O resguardo de trenes Por ser de las primeras líneas Esta contaba con infinidad de pasadizos Y como el tren ya no regresaba a dar servicio Como pudo bajó de él Y gracias a Dios Y no murió electrocutada De los miles de voltios que allí se manejan Y escuchó ruidos en la oscuridad Y por miedo Se fue internando más y más Hasta quedar atrapada en esa jaula de concreto Las horas pasaron El calor y el hambre Pronto le pedían ser atendidos Y su cabeza se llenaba de odio Repulsión Y rechazo a la humanidad Pues la acechaba Que por su culpa Su madre la dejó abandonada Sin saber que su madre Una humilde empleada doméstica de la colonia Balbuena Sumida en llanto y desesperación Logra hacer que el personal del metro Policías Y civiles Buscaran en áreas cercanas Sin obtener resultados Y como fueron pasando los días La consideraron extraviada Y por un momento se olvidaron de ella Hasta que un policía de investigación judicial Que llevaba el caso Lo reabrió Y le dio seguimiento Hasta dar con ella Con la caníbal del metro La niña De tan solo ocho años Que conmocionó A una gran ciudad Con esta Su historia de terror Estuvo sin comer dos días Y como pudo Cazó una rata De esas alcantarilla Y con el filo de una piedra La destazó Para devorarla Con gran apetito Solo le calmó el hambre Por unas horas Ella comentaba Que perdió la noción del tiempo Que no sabía Que día Hora O mes era Pues estaba tan alejada De las vías Que nunca vio pasar Algún tren del metro Y por la poca luz Se guiaba de las paredes Para tratar de buscar Agua O algo de comida Justo cuando pensó Morir de hambre Escuchó A escasos metros Como algo pesado Y grande Era arrojado Cerca de allí Y esta cosa Lanzó un grito De dolor Que duró unos segundos Pues poco tardaron Las ratas Sin hacerse presentes Y empezar a devorarlo Este vuelto Era una persona En situación de calle Que abrió una alcantarilla Para pasar la noche Pero no midió La profundidad Y murió al caer De las múltiples fracturas En especial Una de su pierna Que quedó supuesta Y dejaba ver el hueso Y la carne al descubierto Ella comentó A grandes rasgos Que tuvo que comer Junto con las ratas Parte de ese cadáver Y beber la sangre Para no morir de sed Esta carne Amarga Y dura La salvó De una muerte temprana Así pasaron los días Indigentes cercanos Al metro Tocobaya Narraron al policía Que estaba en la investigación De como cierta noche Vieron a una niña De aproximadamente Unos 10 años Subir del drenaje Del metro Y jalar A una indigente Mismo que del posible impacto Murió al estrellarse Con el piso Pero que era raro El comportamiento De esta Pues no caminaba Derecho Sino que se arrastraba Por el piso Como en los roedores Eso pudo ser La segunda víctima De un total de tres Que supuestamente Devoró En sus primeros 15 días Dentro de los túneles Del metro Donde con facilidad Se adaptó Y por gusto propio No quiso salir de allí Ella Ya había encontrado La forma de hacerlo Y ahora Convivía con su secuela O daño mental Con ratas A las que les agarró Afecto Y cariño Inclusive Hay datos De que una persona Que cierta noche Al estar dormida En el piso En la calle Fue mordida Por la espalda Por una niña La cual Ágilmente se refugió En el drenaje Para no subir jamás Este dato Lo tomó El policía judicial Que estaba en el caso A cargo Y empezó A armar Sus rompecabezas Y solicitó Al departamento Del distrito federal Un recorrido Por túneles De esa área Donde fue vista A esta persona Y de donde Ya habían Tres desaparecidos Y un lesionado Por mordida Después de dos horas De recorrido Por los túneles La policía Y el personal De vigilancia Del metro Encontraron Restos de ropas Zapatos Y metros adelante Restos Carcomidos Humanos De uno De los desaparecidos Y pensaron Que fueron provocados Por las ratas Pero jamás Imaginaron Que se encontrarían Con un caso Difícil de creer Al llegar Casi al final Del túnel De Tacubaya Y al alumbrar Con las potentes Lámparas Vieron A una niña Aspecto indígena De pelo largo Y muroso Estar devorando Parte de un pie Humano Y con gran facilidad Despellejaba La piel De la carne Y ella Al sentirse Acechada Huyó Huyó Por los túneles Pero fue En vano Ya que el personal Del metro Lograron Capturarla Ese día El 22 De septiembre De 1972 Por fin Fue rescatada De su encierro Y por ser menor De edad Por su desorden Psicológico Fue ingresada Al hospital De enfermedades Mentales Donde vivió Muchos años Y era visitada Por su pobre Madre Que no Sabía Si prefería Verla muerta Que en esa Condición De locura Y daño físico Pero la madre Años más tarde Murió En 1997 Y nada Pudo hacer Por su hija Rosarito Pasó parte De su vida En ese centro Psiquiátrico De donde Se le relacionó Con la muerte De una enfermera En extrañas Circunstancias Pero nadie Lo comprobó Hasta los mismos Doctores Le temían Pero para su desgracia Ella murió En el año 2010 De 45 años Y jamás Logró recuperar Su cordura Ni razón Fue un funeral Triste Y solo Donde nadie La lloró Y su caso Un hombre Controvertido Quedó en el olvido Allí Dejó de existir El terror De las alcantarillas O la caníbal Del metro Rosarito Sánchez La niña Que tuvo la infancia Más cruda Y cruel De esos tiempos Y este caso Quedó guardado En la historia De la ahora Gran Ciudad de México Escrito y adaptado Por Chemo San Juan Ahí tienen amigos Una historia Realmente Escalofriante La encontré En un grupo De Facebook De relatos De terror Y esto Pasó en la vida real Pasó aquí En la Ciudad de México Es increíble Como Se puede adaptar El ser humano A cualquier circunstancia Siempre En condiciones Que uno Tiene que sobrevivir Bueno amigos Sin más Quiero agradecerles Por quedarse Hasta el final Del video No se olviden De darle like Al video Suscribirse Y activar la campanita Si es que les gustó Yo soy Stan Y les deseo Mucho miedo No se olviden De darle like